Esta siguiente canción se la queremos dedicar a toda mi gente que se siente orgullosa de ser del rancho. El pobre más rico y dice... Si sabes que es un petate y un jacal de puro zacate, beber agua de la novia. Un rancho sin carretera, rodeado de pura sierra, te imaginarás la historia. Así es como yo he vivido, feliz con lo que he tenido, de comer no me ha faltado. A veces es algo sencillo, un café con un bolillo, pero he sido afortunado. Soy el pobre más rico del mundo, y aunque todos me vean diferente, orgulloso de ser de aquel rancho. Soy humilde y no he sido corriente, no es más rico el que tiene dinero, sino aquel que valora a su gente. Con esto nos llevamos hasta el rancho de luceros. Unas cosas cambiarían, llegó la tecnología, se hizo caro lo barato. Cambié estufa por hornilla, troca por cuaco de silla, y por luz el aparato. Diferente hoy, se mira mi rancho, ya son calles donde eran caminos. Cambio todo, pero no mi gente, porque tengo a los mismos amigos. Si me toca vivir otra vida, yo quisiera nacer donde mismo.